De tarde salimos, de noche llegamos, mi caballo muerto de hambre, mi cuerpo mortificado. Mi caballo muerto de hambre, mi cuerpo mortificado. Linda señorita, yo me la llevaré. Linda señorita, yo me la llevaré. Usted se irá en mi caballo y yo a su ladito a pie. Usted se irá en mi caballo y yo a su ladito a pie. Paloma de mi amor, el tiempo ya viene. Paloma de mi amor, el tiempo ya viene. Andar juntos por los sellos, mientras la luna se luciende. Paloma de mi amor, el tiempo ya viene. Comparsas de Jujuy, canasta de Aymara. Comparsas de Jujuy, canasta de Aymara. Cantando y medio llorando, a orillas del Polvatera. Cantando y medio llorando, a orillas del Polvatera. Cantando y medio llorando, a orillas del Polvatera. Volamos como águilas Volamos muy alto Alrededor del cielo Con alas del río 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 Con alas del río